Música Bloodroad Lilith vs. Nina The Killer Mientras caminaba por esas calles húmedas mojadas por el rocío de la noche, Lilith dejaba fija su mirada en las luces que se reflejaban en el asfalto, iba recordando, como en un libro uno por uno los hechos de las últimas horas, únicamente, dejaba esos pensamientos al sobresaltarse al sentir una persona detrás de ella mirándola. De repente Lilith se dio vuelta, pero solo vio la sombra de los árboles, a lo cual la hizo volver a enfocarse en la realidad, a pensar cuál será mi próxima víctima. Miro su reloj, ya eran las 23, hora ideal para empezar a buscar víctimas. Vio una casa desprotegida y sin pensarlo más entro y subió por las escaleras. Escucho en ese momento un grito de dolor dentro de uno de los cuartos, entro corriendo para ver lo que sucedía pero, en esa oscuridad, solo llego a ver dos grandes ojos y una gran sonrisa cortada. Lilith miró asombrada como se marchaba esa gran sonrisa. Encendió rápidamente la luz y vio como una niña estaba tirada en el suelo y en las paredes chorreaba sangre en la frase ve a dormir mi princesa. Lilith salió de la casa y fue a la suya, perdida en sus pensamientos que repetían una y otra vez quien es el dueño de la frase ve a dormir mi princesa. Al llegar se sentó en la computadora y buscó esa frase, encontró a Nina Hopkins alias Nina The Killer, vio fotos de ella y su historia y dijo sonriendo esta será mi próxima víctima. Al otro día, Lilith salió de su casa vestida a calza y buzo violeta, caminaba mirando el suelo y de vuelta, perdida en sus pensamientos. Entró a una casa y se escondió allí para atacar por sorpresa a sus dueños. Cuando terminó de divertirse en esa casa, salió y se metió en otra, así hizo sucesivamente hasta que se hizo de noche y el rocío cubrió la calle. Salió y se fue caminando distraída hacia un callejón. Esos ojos grandes y la gran sonrisa aparecieron en su mente y volvió a sentir que la observaban, se dio vuelta rápidamente y sintió unas manos en su cuello que la llevaban a golpearse contra la pared bruscamente. Nina Hopkins, ¿no? Dijo Lilith mientras la miraba sonriendo. ¿Y cómo lo sabes? Respondió Nina cada vez apretando más sus manos contra el cuello de Lilith. ¿Acaso no sabes que eres conocida, Nina? Pues, no. ¿Por algo ya nadie te teme? Dijo Lilith mientras la empujaba y sacaba su cuchillo. Por lo menos saben que existo, en cambio a ti no. Ven, ataca, ¿o qué? ¿Tienes miedo? No, no le temo a una novata. Para mí sería fácil despellejarte en este momento. Entonces ataca de una vez. Hoy no, pero te atacaré cuando menos lo esperes. Cuídate la espalda estúpida que en un descuido te mueres. Al terminar de decir eso, Lilith se echó a reír, mientras que Nina se iba corriendo. Mientras la veía alejarse, ella volvió a caminar pero sus pensamientos ya no eran los mismos, ahora sus pensamientos se centraban en una manera de encontrarla y vengarse. Lilith se echó a descansar toda la noche. Los días pasaron normales para ella, esos días pasaron a semanas y las heridas de su cuello sanaron. Encontró por internet una fiesta en una mansión y decidió ir para divertirse un rato. A la hora de la fiesta, Lilith salió de su casa y camino hacia esa fiesta equipando su cuchillo. Entró por el sótano, pero ella no sabía que Nina también estaba en esa fiesta, solo que estaba disfrazada. Nina bajó al sótano al escuchar un ruido que provenía ahí, llegó a ver a Lilith por la boca luz de la noche que iluminaba el sótano. Nina la miró y le dijo. ¿Qué haces aquí? Es tan grande tu deseo de morir que me has seguido hasta aquí estúpida. La verdad no, pero ya que estamos aquí no te parece que que nos diviertamos un tiempo. Después de decir eso, Lilith se tiró contra ella ahorcándola con una mano. Había empezado la pelea, tenía golpes, tirones del cabello, sangre y hasta cada una le hacía a la otra con su cuchillo una herida en la cara. Se separaron, Nina rito vete a dormir mi princesa. Mientras que Lilith, a la vez, gritó no tengas miedo de las pesadillas, ten miedo de mí. Lo único que se llegó a ver en esa penumbra, fueron dos cuchillos lanzados en direcciones opuestas.